Hola a todos, quería anunciaros la celebración de una nueva edición del curso teórico práctico, curso internacional teórico práctico sobre tratamiento de la patología de la articulación temporomandibular. Será la séptima edición y habrá muchísimas clases online, hay un temario a desarrollar entre clases online bastante interesante, pero ya sabéis que la parte importante es la parte práctica y la parte práctica tendrá lugar del 18 al 20 de noviembre en las instalaciones del Centro de Cirugía Minimamente Invasiva Jesús Bursón de Cáceres, donde habrá fundamentalmente cuatro talleres prácticos, uno sobre férulas oclusales, tratamiento conservador, el segundo cirugía mínimamente invasiva sobre todo en relación con la artroscopia, el tercero cirugía abierta en cadáver y el cuarto un taller sobre prótesis de articulación temporomandibular. En fin, tenéis mucha información por ahí en la red, en internet y evidentemente seréis muy bien recibidos por nosotros.